Sonia, nos encontramos en 27 de febrero al 1500, donde ayer se produjo el robo de un portero. Roban todo lo que tiene bronce y los vecinos están cansados de esta situación. Bueno, aquí estamos con un vecino. ¿Qué fue lo que pasó? Anoche a las 2 y cuarto de la madrugada, más o menos, 2 y 17, viene una persona y empieza a estornillar el portero eléctrico. Mirá. Hubo dos intentos. Primero, intentó con una herramienta, se nota que tiene una herramienta en la mano, no pudo. Se fue, vuelve a los 15 minutos, más o menos, y ahí sí terminaba de desarrollar las tuercas grandes que tenía el portero eléctrico de 14 pisos. Y, bueno, se lo lleva, como si nada. Va y busca una bolsa del contenedor de residuos de enfrente, una bolsa que aparenta ser de alimento para mascotas, y lo mete ahí y se lo lleva como si nada. ¿Ustedes ven, o sea, intenta robar y después ven que vuelve a seguir con su trabajo? Sí, sí, o sea, él habrá estado 20 minutos en el intento, tranquilamente. Sacarlo le llevó 4 minutos. Pero, bueno, tuvo que ir a buscar la herramienta. ¿Usted no puede hacer nada? No, no se puede hacer nada, no podemos hacer nada. Creo que también les robó el picaporte, ¿puede ser? Sí, eso fue anteriormente, fue otro, otra persona. También nos intentaron robar este. Esto era de bronce, era una bocha de bronce, de este lado y de la parte interna. ¿Roban todo lo que es de bronce? Todo lo que es de bronce. También tuvimos que hacer... También tuvimos que hacer reformas. Sí. En la parte de poner rejas, porque nos robaban la parte eléctrica, solo que era el led. A ver, vamos a entrar aquí al edificio donde estamos viendo, bueno, cómo tienen que los vecinos ir tomando todo el tiempo medidas, porque todo lo que es de bronce o que brilla un poquito se lo llevan. Todo, 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 todo. Bueno, ¿te queda ahí todavía el buzón? ¿Queda el número del edificio? ¿Eso está en riesgo? Estamos por hacer modificaciones. Bueno, están por hacer modificaciones, el portero será de otro material, se va a sacar todo lo que sea de bronce y, bueno, nada más. También todo lo que es led nos lo habían robado, está todo acá a mano, ves que ves las perforaciones, queda todo desprolijo porque hay que ir modificando todo, sacando todo del lugar, cambiando todo. ¿Ven presencia policial? No, en lo que se vio en las cámaras, en los tiempos que yo estuve viendo, no se vio, no se vio nada, obviamente. No se vio nada. ¿Robaron también por el barrio? Sí, en el banco, el picaporte de bronce del banco, que es también una bocha, era una bocha grande, lo robaron, robaron por calle Paraguay, todo lo que son medidores de agua, y todo perfectamente cortado, todo con herramientas, así que así estamos. También por allá, enfrente de la esquina, se siente roca, me enteré por los vecinos, sí. Muchas gracias. Entonces, esta es la situación, vamos a mostrar aquí un poquito el barrio, estamos en 27 y Paraguay, donde roban en este edificio al 1511, pero también, esta es la situación que nos contaba el vecino, ¿no? Bien. Toda esta cuadra fue robada, este fue un banco que fue robado el picaporte, la misma noche de ayer, y toda esta cuadra ha sido donde han ido robando también medidores de agua. Entonces, 27 de febrero y Paraguay.